Cuatro instituciones del municipio de Zipaquirá recibieron la medalla de civismo por parte del Consejo Municipal de Zipaquirá. Entre esas instituciones están colegios, fundaciones y tunas. Sí, la idea es esa siempre, año a año, recordar esa parte histórica que es un legado para nosotros los zipaquireños y que nos invita a tomarnos a ellos como ejemplo para proyectarnos aún más lejos en lo que queremos para que esta ciudad sea una ciudad futurista, una ciudad de grandes avances y de mejor calidad de vida para los ciudadanos. Pues además de que aquí se gestó la campaña libertadora, podríamos decirlo así, la independentista, también reconocemos que aquí se firmaron las capitulaciones comuneras, aquí reposó alguna de las noches el doctor Antonio Nariño. Por esas cosas históricamente Zipaquirá es importante, además fueron nueve personas las que dieron la vida, regalaron su sangre para que esta Zipaquirá fuera mejor. Y ya en el contexto moderno se ha ido visualizando, se ha ido proyectando como una ciudad polo de desarrollo con grandes centros comerciales, universidades, buenas instituciones educativas, salud para todos. Eso es lo que lo hace importante, es una ciudad de servicios, es una ciudad a la que llegan municipios de otras provincias, especialmente de la zona norte de Cundinamarca. La Tuna de Alcalá, por su entrega, una forma de entregar igual que los mártires desipaquireños, la alegría a través de la música, a través de toda la mística que le imponen a ese actuar como tunos. Se le entregó al colegio, al liceo San Ignacio de Loyola, es una institución que funciona en Comuna 2 y que ya lleva 18 años, la cual fundó una excompañera de la normal, Flor Marina Beltrán Balbuena y que ahora está en manos de la licenciada Liliana Garnica Pinzón, quien ha hecho de esta una institución importante no solo para la zona sino para la ciudad. También a la Fundación San Ezequiel Moreno, que es una fundación que se ha encargado de proteger, de ayudar a los enfermos de cáncer, pero no solo a los enfermos de cáncer sino también a otras personas a través de ese objetivo que se propusieron que era ayudar a los más desválidos. A la institución educativa municipal San Juan Bautista de la Salle en el cumplimiento de sus 60 años, pero no tanto se le da por los 60 años sino por todo lo que ellos han dado a través del forjar el saber y formar a los ciudadanos zipaquireños como personas. Sí, quiero dar gracias al señor presidente Luis Adolfo Carrión y a todos los miembros del consejo por haber otorgado esta medalla del civismo al liceo San Ignacio de Loyola y a toda la comunidad de San Juanito. En el día de hoy la institución acompañó a toda la ciudadanía de Zipaquirá con los niños de la banda. Fue un acto muy generoso por los niños ya que quisieron participar a pesar de que son de cortas edades estuvieron muy entusiasmados en el desfile y en esta pequeña participación. Yo solo quiero decir que vamos a seguir luchando por la educación y la niñez y sobre todo la niñez del sector de la comunidad de San Juanito. Muchas gracias al consejo, a todas las autoridades eclesiásticas, civiles, militares que han participado acá en este evento, en la ceremonia de la entrega de las medallas del civismo. Bueno, son 15 años de actividades musicales en el género de tunería otorgado por obviamente la madre patria. Desde el siglo XII las tunas comenzaron a surgir desde las universidades. La primera universidad fue la Universidad de Palencia y empezaron a haber un trasegar de tunas y de tunos en la cual nosotros tenemos el aval de la tuna Alcalá de Henares que nos gustaría estar representando allá en España y haciendo hermandad con ellos. Bueno, primero a Dios porque Él es el que gobierna esta Fundación San Ezequiel Moreno que se encarga de visitar a los enfermos de cáncer, a los más pobres. Y me gusta que todos, como decía James, todos somos un equipo, un solo equipo. Entonces qué rico que, no por el hecho del reconocimiento sino la unidad de todos, que todos nos colaboramos, que cada uno hace parte de una institución diferente y qué dicha que nos conozcamos, nos ayudemos entre todos y todos formemos una sola comunidad. Esta comunidad es tipaquera, hermosa por su gran corazón y por su colaboración y la oportunidad de que también conozcan la Fundación San Ezequiel Moreno. Está situada en la calle Sexta, 650 y aprovecho antes la oportunidad para pedir la colaboración a todos porque gracias a eso es que se sostiene la Fundación. Ayudamos a estos enfermitos, especialmente de cáncer, aportándoles mensualmente su donación, ayudas ocasionales para los viajes a Bogotá, para sus quimios, para sus tratamientos, etc. También recibimos colaboración de mercados, recibimos la colaboración de... tenemos un ropero y recibimos ropa en buen estado y con esto los ayudamos a ellos, esto nos ayuda a sostenerlos.